abrían la jornada de octavos de final en el cuadro femenino Carla Mesa y Claudia Jensen contra Aranza Osoro y Victoria Iglesias por un puesto en cuartos de final se ponía en marcha el duelo con ambas duplas respetándose sobre el 20 por 10 y poniendo a buen recaudo sus primeros servicios en el sexto juego llegaba el quiebre en favor de Mesa y Jensen pero respondían con un contra break Osoro y Iglesias para igualar la contienda la pareja número 13 del ranking seguía apretando en pista y conseguía su propósito rompiendo en el décimo juego para firmar el set en su favor con un 6-4 Carla Mesa y Claudia Jensen buscaban seguir siendo las protagonistas del partido en el segundo asalto y empezaban con fuerza quebrando en el primer servicio de las rivales Aranza y Victoria no conseguían encontrarse cómodas sobre la pista y lo aprovechaban Mesa y Jensen para cerrar su pase a los cuartos de final venciendo por 6-4 y 6-3 Virginia Riera y Patti Yaguno se medían en el 20 por 10 de World Padletour contra Marta Talaban y Sofía Araujo en los octavos de finales de final. Entraban a pista de la mejor forma posible Riera y Aguno poniendo el 3-0 de inicio en el marcador. Talabán y Araujo intentaban reaccionar en la primera manga pero no iba a ser suficiente para frenar a unas Virginia y Paty que ponían la directa y se apuntaba en el primer set por 6-3. El segundo asalto arrancaba de la misma forma que el primero con la pareja número 6 del ranking dominando y colocando el 4-0 en el luminoso. Talabán y Araujo recortaban diferencias por medio de un break pero Riera y Aguno no se dejaban remontar y cerraban la victoria en dos sets por 6-3 y 6-4 en la ciudad del Turia. La pareja número 5 Delfi Brea y Tamagicardo se enfrentaba a la dupla número 24 Marta Barrera y Marta Caparrós. En el primer set las favoritas empezaban fuerte y quebraban el servicio de las Martas colocándose 3-1 arriba. En los siguientes servicios avanzarían en el marcador Caparrós y Barrera pero la dupla hispano-argentina volvía a complicarles las cosas y tras conseguir una abultada ventaja, Ricardo y Brea se hacían con la primera manga por 6-3. En el segundo capítulo Caparrós y Barrera iban a mantenerse firmes pero de nuevo las favoritas y la jugadora valenciana Tamar Ricardo, que jugaba en casa, no iban a permitir ninguna rotura. De esta forma Delfi Brea y Tamar Ricardo pasaban a los cuartos de final en Valencia con un doble 6-3. Debutaba la pareja número 4 Marta Ortega y Bea González en los octavos de final donde se iban a medir contra la pareja número 15. Ester Carnicero y Lucía Martínez. En el inicio de la primera manga ambas duplas mantenían su servicio a buen recaudo y sería la favorita la que conseguía dos breaks de ventaja situándose en el 5-2. Carnicero y Martínez no podían frenar a Ortega y González que se hacían con el primer set por 6-3. ¡Gracias! ¡Gracias! En el segundo asalto la maladeña y la madrileña Ortega y González lograban quebrar el servicio de las oponentes en el tercer juego para colocarse 2-1 arriba. La vallisoletana y la granadina Carnicero y Martínez no podrían igualar el ritmo que marcaban las favoritas que tenían decidido quedarse en Valencia. Martínez y Martínez conseguían un doble 6-3 para clasificarse a los cuartos de final. El último pasaporte en el cuadro femenino hacia cuartos de final se lo disputaban Claudia Fernández y Julieta Vidaorria ante Giulia Susarello y Roberta Vinci. ¡Gracias! 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 No bajaban el ritmo en el segundo set Claudia Fernández y Julieta Vidaorria que seguían con una marcha más en pista. La pareja número 22 del ranking maniataba a sus rivales en la segunda manga para conseguir su pase a cuartos de final por medio de un doble 6-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!